Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Holt, no más cloro en su piscina. Este mes de octubre es el mes de concientización de cáncer de mama, por lo cual, como mujeres, debemos estar al tanto de nuestros mamogramas o ultrasonidos, ya que sabemos que si detectamos cáncer de mama en una etapa temprana, es curable el 95% de los pacientes. ¿Qué es importante que hemos descubierto en varios ensayos clínicos? Es que la radioterapia conservadora, lo que quiere decir después de una lampectomía o una resección del tumor de la mama en caso de cáncer temprano, en lugar de hacer una radioterapia que puede llevar 5 a 6 semanas, lo podemos hacer en 5 días o incluso menos. Y esto es el resultado de estudios de comparación de pacientes con mama entera versus parcial, que se usa con distintas técnicas de control de la respiración, en posición prona o usando brachiterapia. La radioterapia es una técnica en la cual se pone un balón dentro de la cavidad y se hace la radiación dos veces diarias por 5 tratamientos y con eso el control local es casi de 100% y la cura, por supuesto, lo mismo. Es importante detectar cáncer de mama temprano y es importante hacerse el examen de la mama durante el baño, por ejemplo, que ayuda a detectar pequeños nódulos. No se olviden de consultar con su médico y preguntar por las distintas opciones de tratamiento para conservar su seno sin necesidad de hacer mastectomía, ya que los resultados son idénticos a la mastectomía. Muchas gracias. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Hola, amigos. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Recuerden tomar ocho vasos de agua por día y comer muchas frutas y verduras. Son besos grandes. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en el marco de la Semana del Corazón y fomentando la prevención, recibimos a la doctora Laura Garre. Hola. Desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, queremos invitar a sumarse en esta Semana del Corazón con el lema Tus acciones para la vida. Aprovechamos ya a saludar y a felicitar todas las actividades que nos están enviando y compartiendo estos mensajes por redes sociales. Sabemos que es una Semana del Corazón especial porque invitamos a una participación activa a través de la distancia. Seguimos promoviendo los estilos de vida saludables, como es la alimentación saludable, con bajo contenido de grasas, sal y azúcar. El promover la actividad física en los movimientos que más nos generen placer y nos gusten, como el juego en el niño, como caminatas, como subir escaleras. Promovemos el evitar el consumo de tabaco y alcohol y el control de las enfermedades crónicas, como son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol aumentado y ganar el sobrepeso a la obesidad. Agradecemos a las múltiples instituciones que además vienen haciendo acciones, a los medios de comunicación para hacernos llegar estos mensajes a la población y saludamos a todos en esta semana. HOLD. No más cloro en su piscina. Y a solicitud de ustedes, la doctora Gabriela Novello nos habla hoy sobre una patología muy frecuente. Nos habla sobre las orejas en asa. Esta patología es una patología congénita del pabellón auricular que se diagnostica al nacimiento y se manifiesta incluso en el correr de los años. Destacamos que esta patología afecta a la persona bajando de la autoestima, incluso puede generar una afectación social en el medio en el que se encuentre el paciente. Las orejas en asa hay de diferentes grados, también se denominan orejas dumbo y como mencioné hay diferentes grados de las mismas y todas se pueden realizar un tratamiento que mejore el aspecto morfológico y estético del pabellón auricular. Es importante destacar que esta condición clínica no afecta a la audición ni ningún sentido, por lo cual es importante separar y saber que el tratamiento es exclusivamente morfológico y estético, además de que obviamente le mejora el autoestima al paciente. En los menores de 5 años los servicios de salud cubren esta patología, esto es importante que el paciente sepa o que el entorno familiar sepa, cubre esta patología en los servicios de salud. Mientras que luego de los 5 años, una vez que el paciente ya tiene una reinserción a nivel escolar, ya no lo cubre, por lo cual el paciente se debe realizar este tratamiento de forma particular. Es importante que sepa que si padece obesidad o sobrepeso, tiene a su alcance una herramienta que lo va a ayudar a adelgazar de forma saludable y efectiva. Ingrese a la plataforma adelgazaronline.com o comuníquese al teléfono que figura en pantalla, que allí lo estará esperando un equipo multidisciplinario dirigido por el doctor Alberto Elban para solucionar su problema. Tenga presente que aquí tiene su oportunidad de adelgazar en una forma fácil, rápida y segura. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir. Con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas. Para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo... Llegará. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Hacés cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá. No podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo. Son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mi vida. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también los podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800. Atención las 24 horas por el 0800. Atención las 24 horas por el 0800. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y hoy desde Atur, su presidente José Fernández nos dice lo siguiente. Hoy desde la Asociación de Trasplantado queremos justamente comunicar algo muy importante. Vamos a hablar de un decreto que hoy por hoy en nuestro país no se está cumpliendo, que es el 272-018, que es con respecto al etiquetado frontal en los alimentos. Es muy importante y le estamos pidiendo a las autoridades que lo lleven a cabo y que lo pongan en práctica porque la persona cuando se enfrenta a una góndola se encuentra justamente, si tiene un etiquetado frontal, un alimento ultraprocesado, va a poder definir y decidir que eso es muy importante en el momento de la decisión de una compra, más en un alimento. Y si este tiene exceso de sodio, exceso de grasas y exceso de azúcares, le va a permitir, si decide adquirirlo, saber hasta en qué proporciones puede consumirlo que no sean no saludables para él. Entonces, lo que le estamos pidiendo a las autoridades que cumplan con el decreto que todavía no ha entrado en vigencia y que ya debiera estar hace tiempo en vigencia funcionando en nuestro país. Más allá de todo lo que tiene que ver Mercosur, lo que tenga que ver todo. Creo que Uruguay tiene que tomar el timón de esto. Estamos hablando de salud, porque cuando hablamos de pandemia, que está justamente en estos momentos atravesando nuestro país con el tema del COVID, también tenemos que hablar de pandemia de hipertensión, también tenemos que hablar de pandemia de obesidad, tenemos que hablar también de pandemia de diabetes. O sea, que todos esos alimentos, hasta una posible pandemia de hígado graso. Y esos elementos vienen muchas veces por los alimentos ultraprocesados y también por justamente la falta de consumir alimentos en forma natural. Y a la industria lo que le tenemos que pedir también es que realmente aquellos que están cumpliendo lo sigan como hasta ahora. Y aquellos que están en falta, que comiencen a cumplir, que se preocupen justamente por el usuario de sus productos, por el cliente, por el consumidor final, porque deben cuidarlo. Y cuando lo cuidan, están cuidando la salud del país, porque de esa manera nos ahorramos muchos dineros, millones de dólares, en tener que tratar patologías que justamente lo que hacen es complicar la vida de un ser humano. Desde la Asociación de Trasplantados del Uruguay, que uno de nuestros lemas es honrar la vida, pedimos que honren la vida, que por favor cumplan con la reglamentación vigente y la pongan en práctica. Desde Atur, muchísimas gracias. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Sobre cómo tratar el estreñimiento con hidroterapia de colon, es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Rita González. El estreñimiento de causa funcional es uno de los más comunes, por suerte, porque es el más fácil de tratar, debido a que la persona voluntariamente comienza a evitar evacuar el intestino, ya sea porque no es el lugar apropiado, porque justo está viajando y en otro lugar que no sea su casa no se anima a movilizar el intestino, etc. O por la mala alimentación. Digo, es una cosa que se va como programando de que la persona va de alguna forma resistiéndose a evacuar el intestino y llega un momento en que después no lo puede hacer voluntariamente y le da muchísimo más trabajo. En ese caso, la hidroterapia de colon va a ayudar a que limpiando el intestino y mediante el tratamiento que va a hacer que el intestino se esté contrayendo permanentemente, se recupere la tonicidad, el peristaltismo del intestino y la persona pueda tener nuevamente un tránsito intestinal normal. Sobre cómo afecta el exceso de suplementos hormonales cuando se realiza actividad física sin indicación médica es el tema que aborda hoy el doctor Antonio Balatti. Es importante que se concurra al médico que haga un control de los niveles de los suplementos que se están tomando y sobre todo que el médico esté en conocimiento de qué es lo que puede afectar. Pero nunca es recomendable usar estos suplementos desde el punto de vista sexual de forma ininterrumpida y qué es lo que puede empezar a notar esa persona. Sobre todo trastornos en el deseo, baja del interés por la actividad sexual. Es uno de los primeros síntomas cuando los niveles de testosterona en este tipo de pacientes comienza a tener alguna alteración. Después las erecciones espontáneas, que es un mecanismo normal que tenemos los hombres que en un periodo del sueño, en la madrugada, que no nos damos cuenta y sobre todo en la mañana existen unos segundos o minutos a veces de erecciones espontáneas para la autooxigenación de los cuerpos cavernosos eso comienza también a descender o a desaparecer. O notan a nivel físico la disminución del tamaño de los testículos o que estos queden con una textura flácida, muchas veces blanda, que no la tenía en tiempos anteriores. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta y consultar al médico para poder evitar que esto siga ocurriendo y poder hacer que el testículo nuevamente por diferentes medios vuelva a cumplir su función como órgano secretor de testosterona, entre otros. Sobre cuáles son las causas y el origen de las piedras en el riñón consultamos al doctor Carlos Velázquez. Las causas de la litera serenal son múltiples. Cerca de 20% de la población tiene litiasis renal. En la mayoría de ellos de hecho no tenemos un origen, pero realmente el origen se puede ir en tres. Uno es el genético, así que tengas alguna característica o alguna herencia que haya una carga genética para formar piedras. Otra es una metabólica, que tengas alguna alteración a nivel renal o a nivel de cómo funciona el riñón en cuanto a la filtración de ciertas sustancias que puede ser calcio, magnesio, fósforo, etcétera. Y la otra es dietética. La dieta juega un papel muy importante porque generalmente si tienes un bajo consumo de líquidos o si tienes consumo de ciertos alimentos que pueden fomentar la formación de piedras, entonces puedes aumentar el riesgo de formación de piedras. Realmente es esta combinación de tres factores lo que nos va a generar el riesgo de formación de piedras. Qué tanto hay de uno o de otro factor es lo que nosotros tenemos que estudiar para ver qué tanto podemos modificar nosotros el tema metabólico, qué tanto podemos modificar la dieta y obviamente qué tan fuerte es la carga genética para tratar de identificar de dónde viene el origen de la formación de piedras. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que DAMM, servicio de acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a DAMM y va a estar en buenas manos. Hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800 8950. Empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. DAMM, servicio de acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. ¿Sabés lo que es? Tener la mirada triste, vacía, sin brillo, no tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental, porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. Este programa es presentado por HOLD. Para que usted disfrute de un baño saludable. Sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD. No más cloro en su piscina. La doctora Laura Sánchez nos habla hoy sobre cómo afecta la apnea del sueño a nuestro organismo. La apnea obstructiva del sueño es un síndrome en el cual el ciclo del aire se va a ver interrumpido en las vías aéreas superiores. Mientras que el diafragma continúa en movimiento. Eso genera una presión negativa y hace que al aumentar muchísimo el anídrido carbónico, el paciente tenga la necesidad de inspirar profundamente, generando el primer signo de la enfermedad que es el ronquido. Un ronquido fuerte que el paciente no lo nota. Continúa durmiendo. Él pasa esos episodios desapercibidos. Pero sí son notados por su compañero o compañera de cama. Pero en casos más agudos de la enfermedad es el propio paciente que mientras está durmiendo se despierta con la sensación de que se está ahogando. Es realmente una sensación muy desagradable y ahí es cuando el paciente va a consultar. Tenemos que destacar también que esa disminución en el oxígeno trae también como consecuencia hipertensión arterial, arritmias cardíacas, problemas del lado derecho del corazón, hipertensión pulmonar. Por eso es muy importante siempre controlar. Como indicadores comunes vamos a encontrar la obesidad, pacientes con el diámetro del cuello agrandado, con la lengua ancha, todos los pacientes que van a tener problemas también en lo que es el pasaje de aire en las vías aéreas superiores. El diagnóstico definitivo por supuesto que se va a hacer con un estudio de polisomnoliencia, pero recalcamos que las primeras personas en notarlo son sus compañeros o compañeras. El paciente no nota esos episodios, sigue su descanso, lo que sí al día siguiente va a tener una excesiva somnoliencia, va a estar cansado porque no pudo dormir correctamente las horas de sueño. En casos más severos también, repetimos, es el propio paciente el que se da cuenta porque amanece con esa sensación de ahogo y también asusta muchas veces que los episodios, los periodos de apnea son muy duraderos, porque si estamos hablando de 30 a 60 segundos, con esa falta de respiración, el paciente se alarma y es lo que lleva a consultar. A nivel de odontología, lo que se indica son dispositivos intraorales que lo que van a hacer es un adelantamiento mandibular. Lo que nosotros queremos es despejar y ampliar esa vía aérea. Son aparatos que se usan durante la noche, mientras el paciente descansa, para casos moderados a leves. Ya para casos severos, el paciente va a necesitar una aparatología que le dé sostén y apoyo brindándole oxígeno. Pero para casos moderados o leves, con los dispositivos intrabucales de avance mandibular, ya realmente se mejora muchísimo el confort del paciente. Como siempre en el consultario, es lo que buscamos, aumentar el confort y darle mayor calidad de vida al paciente. Y la doctora Jacqueline Morales responde hoy a alguna de las interrogantes que ustedes nos han hecho llegar. El plasma rico en plaqueta se obtiene tras un proceso de centrifugado, con una centrifugadora especial, que tiene a su vez un láser activador, de los cuales se produce la activación de los factores de crecimiento que son introducidos en el lugar de la lesión, que produce estimulación y cicatrización de aquellos elementos músculos tendinosos, en caso particular, que nos vamos a hablar hoy, el manguito de los rotadores. Muchas preguntas que nos han llegado es acerca de cuántas sesiones. Depende del grado de lesión, depende del grado o del daño tendinoso, del tema muscular, cuánto se ha perjudicado el músculo en el proceso articular. Es decir, depende del paciente. Volviéndonos a referir que, ante cualquier situación que usted consulte a su médico de confianza en medicina regenerativa, siempre se debe hacer una buena historia clínica, porque nunca hay dos casos clínicos iguales, porque no hay dos pacientes iguales. Estamos a sus órdenes. Y recibimos al doctor Alberto Elba, aunque nos continúa educando sobre cómo adelgazar en una forma segura y para siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy voy a hablar de algo interesante que se llama los cuatro candados. ¿A qué llamamos los cuatro candados? Bueno, llamamos los cuatro candados, como ustedes saben, un candado cierra, y es cuando yo tengo que cerrar mi boca hasta mi próxima comida. Y el primer candado son los dos tazones de caldo. Recuerdan que habíamos hablado que el caldo se hace con todas las verduras, retina las verduras y tomás el líquido. ¿Por qué caldo? Porque los líquidos calientes y salados o amargos dan más saciedad que los líquidos fríos y dulces. Por lo tanto, los dos tazones de caldo me van a ayudar a distender las paredes de mi estómago. Al distender las paredes de mi estómago, la orden al cerebro de la saciedad llega rápidamente y eso hace que yo coma mucho menos. El segundo candado, después de comer el plato que me propuse, una fruta o una gelatina dietética. ¿Por qué cambio el gusto salado? Por algo dulce, porque siempre los obesos queremos tener un poco de sabor dulce en la boca. El tercer candado es la infusión, el té o el café. Y el cuarto candado es el cepillado de dientes, de lenguas y encías. Eso me va a permitir, cuando termine de hacer esos cuatro candados, tener la boca limpia y va a darme la orden de que se cerró la boca hasta mi próxima comida. Esos cuatro candados son fundamentales en este proceso en el cual usted ya empezó a adelgazar, a verse mejor, a sentirse mejor, a mejorar su autoestima. Así que repita estos cuatro candados. Como siempre decimos, se lo merece, se merece tener la mejor versión de usted. Y la pregunta que se tiene que hacer, si no es hoy, ¿cuándo? Así que a empezar ya. Adelgazaronline.com te va a dar una cantidad de información que realmente creo que vale la pena que te conectes con nosotros, que te vamos a poder enviar toda esta información y mucha más de la que estamos recibiendo. Y como es habitual, nos despedimos, recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!